Mi gente, el día de hoy su amigo Nelson Vidal ha venido hasta el distrito de San Martín de Porres ¿Para qué? Para visitar a mi causa, el rey de los pisados, el rey de los sacolargos Mi causita, Johnny Portela, de qué paltaón, así que vamos Hola mi hermano, ¿qué tal? Acá he venido a pasarte la entrevista mi hermano ¿Ahí? ¿Ah sí, mano? ¿Ya vamos a hacer la entrevista? Claro, mi hermano ¿Pero estás grabando? Sí No, pese hermano ¿Cómo te comandís? ¿Así no? La gente va a pensar que yo cocino y le hago los platos Corte, 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 corte Uy, disculpa, no sabía que no quería salir así No, claro, si no Si no hay que hacerlo de nuevo, pues hermano Si hay que hacerlo de nuevo, pues mira, yo voy a entrar y voy a salir Ya, entre, entre, hermano Si es papel, la mancaosa Ah, ¿no lo has pisado? No, no, vamos a dar Ya, bueno, entramos, entramos Ya, uno, dos, tres, va, acción No está, creo, así está ¿Qué fue, hermano? Mi hermano, acá visitándote con la gente para hacerte la entrevista Ya pensé, hermano, este No, estoy acá, tranquilo Mi esposa está que termina de cocinar, hermano Ah, está cocinando y tú estás descansando Sí, estoy descansando Más chupo que se respeta Ya sé, hermano Vamos por la nota Vamos por la nota Y eso que me invitó a jugar, gente Acá tan misio soy yo Que no tengo para armarme un set Que voy de camarón a las casas a grabar Mi hermano Para comenzar, mi hermano Cuéntame ¿Cómo comienza esta aventura, mi hermano De hacer videos? Pucha, esta aventura De hacer videos En esa plataforma Que me ha cogido bastante Fue un... Mi esposa estuvo... Estaba gestando Ya Después de dar a luz Justo salí de vacaciones Tuve un mes de vacaciones Y bueno El año pasado fue Así que agarré mi celular Comencé a grabar unos videos De la nada Los colgué Los colgué Como todo el mundo Si, ahí te me voy a hacer Dije, ¿no? Hasta que... Tuve cinco comentarios De los cinco comentarios Tres me dijeron que... Que... Estaban muy buenos mis videos Y que siga haciendo más videos Te la levantaron, hermano Me levantaron el ánimo Cinco comentarios Tenía cincuenta likes Cincuenta corazoncitos Y cinco comentarios Después... Y ahí Agarré la otra semana Agarré otro botón celular Me gustó un video Dije, voy a hacer ese video Hice el video Y ahí tuve un poco Myline Tenía trescientos sesenta y cinco seguidores Y desde el inicio Comenzaste a grabar con este ¿Tu esposa o grababas solo? No, yo grababa solo Porque mi esposa estaba Cesareá en ese entonces ¿Y qué hacías? ¿Que solo bailabas? ¿Frases? ¿Qué hacías? No, me gusta la comedia Siempre me gusta la comedia Así que agarré Hice un gesto Con un video Y ya no tuve cinco comentarios Tenía ocho comentarios Ah, iba subiendo Iba haciendo los comentarios Ya de cincuenta likes Tenía sesenta y cinco Likes O sea, tenía Sesenta y seis likes ¿Y cómo hacías que agarras? ¿Y en qué momento dices ¿Sabes qué, mi amor? Tienes que tú también Salir en los videos Ah, ya En un momento Este... Comencé a ver videos Así de caso de la vida real ¿No? Los hombres que pasan En el día a día Caso de tu vida real De tu vida real En algunos videos En algunos videos Ya O sea, que a veces las mujeres No quieren que el hombre Salga a jugar pelota Yo tengo familiares Ya ves, déjenos salir A jugar pelota Ya ves, no tenemos derecho A salir también Claro, pedía con los amigos A meter unas chilindrinas Y la convenciste Dije, te llamaba amor Apóyame Y le entró Claro, a mi esposa En realidad ¿O se hizo de rogar? ¿Cómo fue? Se hizo de rogar un poco Porque mi esposa En realidad es un poco tímida No le gustan las cámaras Así es Y a ella no le gusta Nunca actuar Pero bueno En un momento Mi esposa Me dice En un momento Mi esposa Me dijo Ya está bien amor Voy a acompañarte En tu locura Porque le dije Amor Yo quiero hacer TikTok La gente me está pidiendo Más videos Mis amigos de trabajo Mis amigos del barrio Oye Chato Sí, como que ahí le mete Tiene un poco de carisma Y eso Le comenzó a sumar todo Y dije Voy a hacer Voy a comenzar a hacer videos Verdad Ahora que dices Que tus casas Y tus chambas Te decían Chato ¿Con qué apodo Te conocían antes De las redes sociales Porque ahora todo el mundo Dice Oh, qué palta Oh Claro Yo ni por qué En mi barrio La Victoria Me conocen como Loco Augusto Loco Augusto Ah, de la Victoria Era de la rica Vicky Mano Claro ¿Y cómo se ha llegado Acá a San Martín De Porremano? El amor El amor Te trajo hasta acá Mano El amor Por el amor Me contaste Que tu flaquita Entró a poderte En los videos Pero tú más o menos Hasta ahí ¿Cuántos seguidores Recién tenías? Cuando ella dijo Ya voy a entrar Ya tenía Ya 5 mil seguidores Ah, ya los 5 mil ¿No va a llevar actualmente ¿Cuántos tienes? 531 mil seguidores Ala, 531 mil seguidores Mi gente Ya el año Lo cierras con un millón De ley Sí, de ley Mano Esa es mi meta Cerrólo con un millón Bueno, acá la gente Quiere saber ¿A qué te dedicas ¿Qué hacías? Yo en ese entonces Trabajaba en una planta De oxígeno Cuando empecé a trabajar Después que vino La inyección La cura Supuestamente Para el COVID Ya Se acabó El tema De la planta De oxígeno Y me fui a trabajar De construcción Construcción Es una constructora Que hace pistas y veredas No es construcción Ah, trae los que están En la pista Cerrando pistas Cerrando con los cachacos Ah, yo pensé Que eran los que están En la pista Ponen tierra Y están con su balde Pidiendo nieve Eso no No, no, no Ah, parchador formal Eres tú Claro Para tragar una aseguradora De ese apal Mano, por ahí me han contado Que has arriesgado todo Mano Has arriesgado todo Has dejado tu chamba Todo Y ahora te dedicas A las redes sociales Mano Sí, a las redes sociales Me estoy dedicando Y cuando no hay redes Ah, soy pescador también Ah, pescador Sabo pescada en la madrugada Jajaja Ala, gui hermano No, mentira ¿Hace cuánto tiempo Ya te está dedicando Adentamente a las redes sociales? Ya tres meses Tres meses Tres meses ¿Y qué tal te está guiando? ¿Está bien o no? Sí, gracias a Dios No me puedo quejar Igual que mi esposa No me puedo quejar Bueno, no me puedo quejar Jajaja Ala, mi hermano ¿A qué pasa el balde en esto? En realidad Qué aventura más grande Mi hermano Y cuéntame ¿Solo grabas con tu esposa? ¿O siempre cuentas con más gente Para grabar así? Normalmente grabo mis videos Pero a veces invito A algunos amigos A algunas amigas Y a algunos señores De varios lados ¿No? Te me he integrado Con un patita En eso en Vidal Que dicen a Chipi Es un chistoso Creo que sí ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Vende Kinoop En la estación Bayor El tren eléctrico Vayan a la estación Bayor A comprar su Kinoop Y gente Nos hemos trasladado Hasta el lugar Donde nacen los videos Donde mi causa Hace la magia Con su esposa Acá hacemos los videos Es en mi Mi sala de grabación Aquí donde yo grabo Mis videos Lavando platos Y todo solamente Es ficción No, todo es ficción Yo en realidad No lavo platos Me pasa la lava Pero yo solamente Hago los videos Así como que el hombre Como que lava Que tiene que llevar En la casa Todo eso Tú solamente es un personaje Ficticio De representar al hombre Pisado Claro O el macho alfa Que se respeta No lava No, nada que ver hermanito ¿Por qué? Porque el hombre No se puede ensuciar Su manicure ¿Me entiendes? Tiene que cuidar esa vaina ¿Ya? ¿Y dónde está tu esposa? ¿Ha salido? Mi esposa ha salido Después de un rato Con sus amigas Y me ha dejado Un rato acá Con los bebés Y las cosas De la casa De la casa Macho alfa Que cuida los bebés Lava los servicios ¿O no? Claro Y también lavar platos Como que te relaja No sé Ah, ya te relaja lavar platos Sí, pero como que me jalan No quiero Pero me jalan No sé Recuerdo la cara De mi mujer Que me mira así Molesta Ya Yo hago así Cuando venga Que un metro de la casa limpia Y no sé Esa vaina como que Cada que recorre Me hace lavar los platos Ya saben chicos Apoyen en tu casa Lavando los servicios Apoyando a la esposita Ahí Hacer las cosas Esto también Para evitar problemas Porque no me pegue Para que no te pegue No, mano Mi hermano Cuéntanos En qué plataforma Estás tú, mano Para que te pida la gente Me encuentro en la plataforma Como JohnnyPortela07 En TikTok En Facebook Estoy como AugustoJohnnyPortelaLarcón Y en Instagram Estoy como JohnnyPortela07 Y en YouTube también Muy pronto Y también en Kawai Muy pronto Estás en todas Tú, mano Estoy en todas las redes, hermano Me falta Twitter, mamá Me falta el image En OnlyFan pronto En OnlyFan también Muy pronto JohnnyPortela JohnnyPortela Gracias mi gente Ay, 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 mano Tú sigues Aunque pruebe mis teines verdes A ver, vamos a ver, hermano Qué tal Qué tal tu sazón, mano Me he esforzado Me he esforzado Oye, hermano Si cocinas rico, ¿eh? Claro, pues, hermano He aprendido Con la mejor receta A puros golpes De tu esposa Sí Ahí estoy a disfrutarlo Entonces, hermano Sí, hermano Pero Para que ya he aprendido a cocinar Como que se dice A cocachos aprendí A golpes aprendí a cocinar Ay, ay, ay Vamos a contar La rica sazón ¿Sabes qué me decías? ¿Qué te decías? Si no cocinas Estás noche nueve Todo por el chiquitín, güey Prueba, muchachos Prueba Mi hermano Y este espacio de tu casa Explícale a la gente ¿Cuál es? Esta es mi mini lavandería Acá está la ropa Que tengo que lavar Está mi lavadora Todo por aquí, como ves Toda esta ropa Tiene que estar lavada hoy día Hay bastante mal ¿Qué es esta? Mando de agua ¿Qué es? Mira Acá te voy a dar un consejo Un consejo para ustedes Si tú quieres esta noche Salir con tus amigos A meterte unas chinitas Haz tus cosas Todo tú que hacer Es para que cuando tú te vayas Tu esposa no te diga nada Y le digas Me lo merezco Porque hoy día He hecho todas las cosas en la casa Claro, hermano Tengo que ganarme permiso, hermano Como tiene que ser, hermano O, mami, ¿tienes tiempo hoy día? ¿Tiempo? Sí, sí tengo tiempo Lo que más es que creo Que me vives a lavar, cabrón ¿Vos pensé un montón? Sí, hermano Sí, el mismo que me ha pegado Ya, hermano Porque me da pena Te ayudar a lavar, no más, hermano Ah, hermano Machos unidos Jamás seremos vencidos, hermano Sí, hermano ¿Y a qué te lo haces? A este de gancho A esta de la elegía Está mal, hermano Todo lo que toca Ya, tú lo grupo blanca Yo lo grupo oscura Ya, está bien Ya, cubia Mi causa Johnny Portela Hoy día tiene grabación Con sus amigos Y la tóxica le ha dicho Que para que salga Tiene que hacer dormir al bebé Mi gente Y acá Para finalizar el video Me encuentro con mi causa Johnny Portela Que no solamente Gracias en tu casa, mi hermano Sí, está migrado con unos amigos ¿A quién te presento? A mi gran amigo Varia88 Ahí está nuestro Varia Héctor Emilio28 Y aquí la nueva integrante de Roche También la puede ser en su red ¿Cómo está este tu red? El... El y Braffa Mi hermano No te molesto más Haz la magia, hermano Haz lo que sabes hacer, mi hermano Dale Mi hermano Segunda parte Ya saben El video Dejen su like Para que salga a quién La tóxica La tóxica Carolina Ya saben, mi gente Vayan así Ah, es lo que te vas a hacer, mi hermano Che Beltина Ir Están ¿Por favor y por favor la Tóxica Carolina Mi wün